Para crear pobreza, inseguridad y desempleo, ha bastado un solo partido, ARENA. Para reconstruir el país, para recuperar el bienestar de la familia, el trabajo, el salario, la seguridad, la salud y la educación, hacen falta muchas voluntades, las de todos los salvadoreños, porque a El Salvador, los salvamos entre todos. ¡Nace la esperanza! ¡Viene el cambio! ¡FMLN! La convocatoria de Mauricio Funes y del FMLN a la unidad de todos los salvadoreños ya ha comenzado. Ante un gobierno cada vez más cerrado, aislado y sectario, el Frente abre sus listas a todos los compatriotas. El próximo viernes 10, en un hotel de San Salvador, serán presentadas 100 personalidades del más variado pensamiento político y de la ciudadanía independiente, que serán candidatas y candidatos a alcaldes por las listas del Frente, junto con otras 900 que aspiran a distintas concejalías. Por otra parte, este lunes pasado, Mauricio Funes, el coordinador del Frente Medardo González y otros dirigentes, brindaron una conferencia de prensa para anunciar que ya está definida la lista de candidatos a legisladores para las próximas elecciones. Pues nosotros, contentos, satisfechos, porque hemos logrado el propósito. Tenemos una fracción prácticamente legislativa escogitada. Con mucho orgullo, quiero decir, el 45% de esa nueva bancada van a ser ocupados por mujeres, mujeres jóvenes y adultas. También el 25% de toda esa bancada va a ser ocupado por personas mayores de 25, porque así lo exige la Constitución, pero menores de 31. Nuestro partido es de avanzada en estos temas, quiero decirlo, con satisfacción de todos nosotros. Al mismo tema se refirió Mauricio Funes. Fue un sano debate, producto de una clara expresión de la vivencia democrática que hay al interior del FMLN. Ahí no se impuso el criterio de nadie, fue el resultado de la discusión. Y al final, en forma unánime, se aprobó la propuesta que traía la Comisión Política al Consejo Nacional para los candidatos a diputados y diputadas de la próxima bancada legislativa. Tengan ustedes certeza de que la fracción legislativa que vamos a ganar está integrada por los mejores hombres y las mejores mujeres que pueden desempeñarse como legisladores y que no solo representan al pueblo, sino que también van a garantizar un trabajo armónico con mi gobierno a partir del primero de junio. La prensa solicitó también al candidato presidencial del FMLN su opinión acerca del presupuesto presentado por el gobierno, que ha sido utilizado como un acto de campaña y no como una herramienta de políticas que favorezcan al pueblo. Hemos llegado al convencimiento de que hay que dejar claramente planteada nuestra posición, porque luego después otra cosa se dice en los periódicos, en la radio, en la televisión, y otra cosa sale diciendo el presidente de la República y el candidato presidencial de ARENA. El FMLN, los diputados están dispuestos a aprobar el presupuesto, a dar sus votos para la aprobación del presupuesto, pero esto no significa que van a renunciar al derecho que les asiste como legisladores de hacer propuestas de reasignación de fondos porque no estamos de acuerdo en las partidas actuales tal como las ha presentado el ministro de Hacienda. Y lo mismo, el FMLN está dispuesto a sentarse, a negociar una reestructuración de la deuda, pero hay que hacerlo, hay que sentarse, hay que lograr entendimientos con el presidente de la República, con los diputados. Al final es la Asamblea Legislativa la que tendrá que aprobar esta renegociación, pero para eso se requiere voluntad política de los diputados y del presidente de la República, esa es la que no vemos. Aquí estamos en un juego de en tira y en coge y de ver quién toma la primera decisión. La decisión ya la tomamos nosotros, nosotros estamos dispuestos, nuestros diputados están dispuestos a dar sus votos para la renegociación de la deuda. Mientras tanto, este fin de semana la Caravana de la Esperanza ha continuado su marcha y el sábado último, en Chalatenango, Mauricio Funes inauguró la casa de los amigos de Mauricio, con una fuerte convocatoria a todos los sectores para sacar al país de la crisis. Pero se requiere también de construir un tejido social que haga posible la construcción de las alianzas con los diferentes sectores sociales, alianzas sin la cual no solo no podemos ganar esta elección, sino que no podemos gobernar el país. Necesitamos construir una alianza con los empresarios de todos los tamaños, no importa el capital en juego, lo importante es que son emprendedores privados que generan empleo y generan riqueza, micros, pequeños, medianos y grandes empresarios de las diferentes actividades del quehacer económico nacional. Agricultores, ganaderos, industriales, comerciantes, artesanos, empresarios que los necesitamos, no solo para ganar, sino que para gobernar este país. Para crear pobreza, inseguridad y desempleo, ha bastado un solo partido, ARENA. Para reconstruir el país, para recuperar el bienestar de la familia, el trabajo, el salario, la seguridad, la salud y la educación, hacen falta muchas voluntades. Las de todos los salvadoreños, porque a El Salvador, los salvamos entre todos. Nace la esperanza, viene el cambio, FMLN.